El proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo avanzaría considerablemente, pues el Ejecutivo ya contrató los servicios de un estudio de abogados en Estados Unidos. Estamos haciendo los trámites, lo estamos haciendo juntos, respetando el rol que cada quien tiene en el proceso de extradición, en el marco de un tratado que especifica qué cosa tiene que hacer quién. Nosotros ya hemos contratado un estudio de abogados en Estados Unidos. En tanto, tras la apelación de la defensa de Toledo, la Cuarta Sala Penal de Reos Libres de Lima ratificó la medida de prisión preventiva interpuesta en su contra. Para el abogado Julio Rodríguez esto era previsible, teniendo en cuenta la conducta de Toledo. Sobre la base de que no existía un arraigo ni que había una colaboración con la investigación y se estaba rehuyendo la acción de la justicia, es que solicitó una prisión preventiva. Y por lo tanto, es obvio que la Sala no encontró argumento alguno para contradecir lo que se había resuelto en primera instancia. Luego de conocerse la versión de colaboradores eficaces, que señalan que la red de Rodolfo Orellana habría financiado las campañas presidenciales de Alejandro Toledo, la Fiscalía de Lavado de Activos solicitó que se le abra una nueva investigación. Claro, él tiene ya un proceso de lavado de activos iniciado por el doctor Abel Concha como juez. En este caso ya hay bastantes avances. Esto es el famoso caso de Coteva. El segundo proceso es el iniciado por el fiscal Hamilton Castro, por el financiamiento que habría tenido el expresidente para realizar actos ilegales durante su gestión por prebendas que había pactado con Odebrecht. Y este sería un tercer caso en donde habría recibido dinero ilícito de la conocida, entre comillas, como mafia orellana. Y por lo tanto, se trataría de un nuevo caso de lavado de activos. De inmediato, exdirigentes de Perú Posible marcaron distancia y aseguraron desconocer algún aporte de Orellana al partido. Yo no conozco de aporte de Orellana en las campañas. Tampoco tengo por qué conocerlo porque yo no era el que me cargaba de la parte económica de las campañas. Así que creo que es un indicio que tiene que investigarse. Bueno, que se tiene que investigar a fondo. Yo nunca he sido parte de la recepción monetaria de dinero. Siempre he estado en el ámbito de lo político. Y si ha salido esa información, pues tiene que investigarse y a fondo. Según Julio Rodríguez, la condena que recibiría Alejandro Toledo por lavado de activos sería de 25 años de cárcel. Pero la pena podría incrementarse hasta 35 años si alguno de ellos coexistió.